Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de la inclusión social en el mundo, cómo está América Latina y los porcentajes que tiene nuestro país a todo nivel. Claudia Echeverry, buenas noches, bienvenida, presidenta de Olimpiadas Especiales para Latinoamérica, de Visita en Honduras en este mes de octubre, cómo ha encontrado el país en esa área puntual que tiene que ver con la identidad de un sector que por mucho tiempo ha estado olvidado a nivel de muchos países de la región. Es así, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes. Llegué el día de ayer a Honduras, como comentabas, represento a la Organización para América Latina y he encontrado una apertura muy importante a nivel de la empresa privada, a nivel del gobierno y de la sociedad civil en las reuniones que hemos tenido hasta el día de hoy. Realmente puedo percibir que hay un gobierno comprometido, que hay una sociedad civil que definitivamente pide más, pide más compromiso, pide más acción, pero estoy segura que hay un futuro muy prometedor para las personas con discapacidad intelectual en Honduras. El día de ayer tuvimos una reunión, de hecho, con la viceministra de Desarrollo Social y estuvimos hablando con Doris un poco acerca de las políticas inclusivas y de la incidencia pública que nosotros como organización estamos buscando, no solamente en Honduras, sino en América Latina en general, como comentabas, porque definitivamente lo que nosotros estamos buscando para lograr esa real inclusión de la población con discapacidad es hacer visible lo que está invisible. ¿A nivel del Estado sienten que sí hay esa respuesta, pero no por cumplir un compromiso, sino ir más allá y hacerle sentir a ese ciudadano que es bueno que se integre a esas estructuras de gobierno? Yo pienso que sí, definitivamente hay mucho por hacer a nivel de nuestros países en América Latina. Todos los países de la región han ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual. Perdón, con discapacidad en general, y como parte de esa ratificación están comprometidos en generar una acción real en sus países y en generar políticas que realmente vayan en beneficio de esta población. Y no solamente hablamos a nivel de inclusión, sino que hablamos realmente a nivel de accesibilidad. Y eso para nosotros es lo más importante, acceso a los servicios básicos que cualquier ciudadano, o que cualquier ser humano en el momento que nace, que es receptor de derecho, puede y debe tener la oportunidad de recibir. Y es allí donde hemos estado hablando con el gobierno hondureño para asegurarnos de que toda la población con discapacidad del país pueda tener no solamente acceso al deporte para todos, que evidentemente como Olimpiadas Especiales es nuestro vehículo de inclusión social, sino también acceso a servicios de salud de calidad, a servicios de salud y también de educación inclusiva, que estamos viendo una América Latina que habla mucho de inclusión, que habla mucho de aulas y de escuelas inclusivas, pero que no está preparado realmente para recibir a esa población estudiantil con discapacidad dentro de las aulas. Entonces, yo diría que en términos generales, como te comentaba, pues salud y educación son dos pilares muy importantes para la integración real de las personas con discapacidad y para ese acompañamiento que necesitan en su ciclo de vida. A nivel de los países que ustedes mantienen ese contacto, que revisan sus actuaciones, ¿dónde es el mayor avance registrado hasta el momento? Pues mira, depende mucho del área que estemos analizando. Si estamos hablando de inserción laboral, tenemos países en Sudamérica que están dando pasos grandes en términos de la inserción laboral de las personas con discapacidad, como es el caso de Chile, como es el caso de Ecuador, que tiene al presidente Lenín Moreno, que es un referente en términos de discapacidad como líder político. En términos de educación, también hay países que están avanzando de manera fuerte, como comentaba, en educación inclusiva, desde la currícula de los profesores que se están preparando para ser los futuros maestros de las escuelas. Tenemos muchos países en Costa Rica, hay un gran avance a nivel centroamericano de lo que es esta educación inclusiva desde el Ministerio de Educación. En términos de salud, también tenemos países que han hecho avances importantes, como México, como Chile, que están prestando y abriendo las puertas al servicio público para las personas con discapacidad, que es uno de los temas tabú en muchos de los países de nuestra región, donde por la prevalencia ya de diagnósticos específicos o de condiciones o síndromes específicos, las personas con discapacidad no tienen el derecho de ser sujetos a recibir una cobertura médica pública. Entonces, definitivamente que ha habido avances en América Latina, pero hay mucho por hacer, nos falta mucho. Claudia, tema educativo que lo enfoca, los presupuestos deben tener una parte puntual para esa educación a personas que están con la discapacidad para tratar de recuperarles, para hacerles sentir que son útiles, e incluso ir más allá y meterlos a un mundo competitivo que a través de las Olimpiadas Especiales se les permita hacerles ver como ciudadanos de bien. Definitivamente tiene que haber un presupuesto definido e invertido, una línea en la partida del Estado y de todos los Estados. Y no solamente pensando en las personas con discapacidad en el momento en que van a entrar en el ambiente escolar. Se trata desde el ciclo de la preparación de los profesionales, que van a ser estos profesores que van a dictar las clases y que van a tener las aulas inclusivas porque el desafío que estamos teniendo ahora, Rosendo, en América Latina es que la mayoría de los Estados por esta ratificación y los derechos de las personas con discapacidad que te comentaba antes han abierto las puertas y le han dicho a todas las entidades públicas y privadas ustedes tienen que ser inclusivos y abrir la puerta a todo padre de familia que venga con un hijo con una discapacidad. Y eso en papel y en palabras suena muy bonito, pero cuando lo llevamos a la acción nos damos cuenta primero que los padres de familia, tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas tienen el gran desafío de que muchas de las escuelas no aceptan a sus hijos porque los profesores no están preparados, porque no tienen las herramientas reales o porque los currículos de las escuelas no están adaptados. Entonces hay que empezar a hacer una inversión desde la universidad, desde la preparación de esos profesionales, de esos educadores, de los futuros educadores para que realmente tengan las herramientas necesarias y que no haya una profesión de educación especial. Todos los profesores, así como todos los médicos, así como todos los profesionales en diferentes ámbitos deberían estar preparados para atender a la población con discapacidad o con necesidades especiales. Si estos profesores están preparados van a llegar a las aulas de clase con mejores herramientas y los colegios van a poder tener ya una matrícula que realmente va a ser inclusiva en términos de personas con y sin discapacidad. Yo creo que el desafío más grande en términos de la inclusión escolar es la falta de preparación de los profesores y las herramientas con las que cuenta la escuela como tal para poder realmente aceptar a ese alumno que lo ven como un desafío, lo ven como aquel alumno que el profesor no va a saber cómo manejar en un aula de clase, aquel alumno que va a requerir más horas o más atención por parte del profesor y definitivamente es algo que ningún profesor quiere si no está preparado. ¿Y cómo debe ser la intervención del Estado en casos que se pueden tener en ese escenario que me plantea Claudia, que cuando van con su hijo o con un pariente con esa intención de que se le reciba y se le trate de manera especial, lo terminan rechazando y estamos hablando en principio de lo público porque después vamos a ir a los privados que ya es una parte especial porque hay una erogación particular. Correcto. Bueno, yo pienso que el Estado a nivel del Ministerio de Educación definitivamente debería ser una inversión importante a nivel de la educación pública para asegurar que toda persona y toda familia de bajos recursos tenga la posibilidad de acceder a una escuela pública que realmente esté preparada. Y ahí es donde hay que invertir nuevamente, como comentaba, en los profesores, hay que invertir en la currícula educativa y hay que invertir también en la concientización porque eso es muy importante, concientizar a todo el ámbito escolar, concientizar a los profesores, concientizar a aquellos padres de familia, de hijos que no tienen discapacidad de por qué realmente todos ganamos y todos aprendemos a través de la diversidad. Entonces, definitivamente que no es solo bajar una política de obligatoriedad, de aceptar a la persona o al estudiante con discapacidad, sino realmente darle el acompañamiento necesario al profesional, al educador y a la escuela como te vale la estructura educativa. ¿Qué planes le faltan a la currícula educativa nuestra y de la región para irla adaptando a niveles que han alcanzado Estados Unidos y el ejemplo que muchos ponemos de apoyo que dan los países nórdicos? Correcto. Bueno, realmente la educación en América Latina siempre ha sido una educación muy rígida, una educación de memoria, una educación de rendimiento, donde el alumno tiene que rendir y tiene que demostrar una serie de puntajes en notas. Y cuando tú mencionas los países nórdicos, sabemos que para los países nórdicos la educación está más en la experiencia y en la vivencia. Entonces, creo y definitivamente no soy experta educadora, pero por la experiencia que tenemos en Olimpiadas Especiales y por los currículos que hemos desarrollado justamente para nuestra población, pienso que debe haber una flexibilidad en el currículo educativo que vaya mucho más en la experiencia, en la vivencia, que necesariamente en el puntaje final o en el rendimiento. Porque a través de esa vivencia en las materias como tal, pero también en la vivencia cultural y en la vivencia humana, se aprende mucho más. Y ese es básicamente el enfoque y la estrategia que tienen en los países nórdicos que ha hecho que el estudiante no necesariamente esté memorizando, esté estresado por el rendimiento, sino que a través de la vivencia y de la experiencia aprenda sin darse cuenta que está aprendiendo. Y a nivel privado, ¿cuál debe ser la reacción y el compromiso en una sociedad conjunta para apoyar o suplir el impase que tiene el gobierno? Bueno, realmente la educación privada tiene un gran compromiso. Tiene un compromiso porque, como estabas comentando antes, tiene mayores recursos, recursos particulares que vienen de los mismos padres de familia, profesores que deberían tener la capacidad de convertirse en educadores campeones o de escuelas campeonas que puedan apoyar a aquellas escuelas públicas, que puedan de alguna forma adoptar dentro de su comunidad aquellas escuelas públicas que quizás no tienen los recursos necesarios, pero que si hubiese un intercambio de herramientas, un intercambio de aprendizaje, un intercambio de instalaciones, la escuela privada podría aportar mucho más a su entorno comunitario. Y yo pienso que allí, de hecho, en Olimpiadas Especiales, tenemos un proyecto que se llama Escuelas Unificadas, que lo que busca justamente es eso, llegar a la escuela pública, asegurar que a través de la vivencia y del aprendizaje, los estudiantes están logrando una verdadera inclusión, pero también acercar a la escuela privada y a la educación privada para que entiendan que tienen un compromiso mayor que va fuera del ámbito de su pensum estudiantil o de su cuerpo estudiantil y que va en el entorno comunitario. Y lo que ellos podrían hacer también como centro, como referente, y como un centro que converge a diferentes actores de la comunidad y que podría de alguna manera convocarlos. Está con nosotros esta noche Alba Anquillo, Claudia Echeverry, presidenta de Olimpiadas Especiales para América Latina. Una pausa, en breve continuamos. Y los atletas de Olimpiadas Especiales realmente nos demuestran cómo superan obstáculos al día a día, porque ellos no solamente tienen que superar sus propios tiempos o su propio rendimiento como atletas, ellos además tienen que superar los estereotipos y los paradigmas que los rodean como sociedad y como comunidad. Seguimos esta noche Alba Anquillo con Claudia Echeverry, presidenta para Olimpiadas Especiales en América Latina. ¿Cómo subsisten? Es una organización que usted la rectora para toda América Latina. Correcto. Nosotros somos una organización mundial que tiene sede en los Estados Unidos, en Washington, de hecho fue fundada por la familia Kennedy. La señora Eunice Kennedy, hermana mayor del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, tenía dentro de su núcleo familiar a su hermana Rosemary con discapacidad intelectual. Y de allí entonces ella decide en el 69 fundar la organización. Y la organización empieza en los Estados Unidos como core, como núcleo, pero empieza a expandirse a los cinco continentes para en el momento, luego de cinco décadas, 50 años de existencia, tener presencia en 190 países en el mundo con siete oficinas regionales. Como comentabas, pues yo presido la Oficina Regional de Olimpiadas Especiales para América Latina, que está basada en Panamá. Y desde Panamá vemos y monitoreamos la operación de 20 países de la región. México, Centroamérica, el Caribe hispanoparlante y los países del sur. Respondiendo a tu pregunta de cómo subsistimos, pues somos evidentemente una organización sin fines de lucro, trabajamos con fondos del Estado, con fondos de la empresa privada, con donantes individuales, y también desarrollamos una serie de eventos de recaudación de fondos a nivel comunitario. Básicamente tenemos muchos fondos que vienen de los Estados Unidos, porque ahí está nuestra sede y nuestra casa matriz, los cuales son reinvertidos en los cinco continentes de la organización, y también pues sí tenemos un gran apoyo a nivel estatal y a nivel público-privado, donde contamos con muchos aliados corporativos importantes a nivel mundial. Bueno, ya como organización a nivel del mundo, ¿están reconocidos por el Comité Olímpico Internacional? Es correcto. Nosotros desde el 60 tenemos una firma de convenio con el Comité Olímpico que nos permite no solamente usar la palabra olimpiadas, sino también ser reconocidos por el Comité en nuestros 32 deportes de corte olímpico, de verano y de invierno, que evidentemente tiene una serie de adaptaciones que van enfocadas a la población con discapacidad intelectual. 32 disciplinas ya representadas en Olímpicos de verano y de invierno. Y hay también de invierno. Así es, exactamente. Nosotros tenemos el mismo calendario olímpico que tiene el Comité. Cada dos años tenemos Juegos Mundiales, intercalando entre Juegos Mundiales de verano y Juegos Mundiales de invierno. Este año, en el mes de marzo, tuvimos los últimos Juegos Mundiales de verano en los Emiratos Árabes, específicamente en Abu Dhabi y en Dubái. Y de América Latina contamos con la presencia y la participación de los 20 países con más de mil atletas que nos representaron muy dignamente, que llevaron la bandera de cada uno de sus países, incluyendo Honduras, donde tuvimos la participación de 15 atletas hondureños que se esforzaron muchísimo, que estuvieron por muchísimos meses entrenando en la Villa Olímpica, que está aquí en Tegucigalpa, pero también en diferentes áreas geográficas del país, donde nosotros tenemos presencia como Olimpiadas Especiales. Y de hecho, trajeron una medalla de oro en atletismo. ¿Qué impresión le causa a Claudia Echeverry ver a esos muchachos, a esas muchachas dedicados y esforzándose por triunfar? Como ya efectivamente me recuerdo, Honduras obtuvo una medalla de oro histórica en los últimos Juegos y la aspiración es a seguir creciendo. Sí, definitivamente, Rosendo, contestando a tu pregunta, los atletas de Olimpiadas Especiales son lecciones de vida. Son lecciones de vida para todos aquellos que nos creemos regulares, que creemos que no tenemos ningún tipo de necesidad o de discapacidad. Yo creo que todos en algún espacio tenemos que mejorar alguna faceta de nuestra humanidad. Y los atletas de Olimpiadas Especiales realmente nos demuestran cómo superan obstáculos al día a día. Porque ellos no solamente tienen que superar sus propios tiempos o su propio rendimiento como atletas. Ellos además tienen que superar los estereotipos y los paradigmas que los rodean como sociedad y como comunidad. Entonces, realmente, las lecciones de vida que nos dejan de cómo superan esos obstáculos, cómo, a pesar de las vicisitudes, ellos llegan a representar a un país, llegan a representar la bandera, a ganar medallas. Y al final del camino, como hablamos en Olimpiadas Especiales, la medalla de oro no es lo más importante. Lo más importante, que además hace parte del espíritu olímpico, es dar lo mejor de sí y competir por uno mismo. Competir por superar mi meta, por superar mi rendimiento, por superar esa línea y estirar al máximo nuestra capacidad como ser humano. Y eso es uno de los mayores ejemplos de los atletas de Olimpiadas Especiales. Porque ellos no solamente son atletas, son ejemplos de vida, son ejemplos de superación, son ejemplos de empatía, de valentía, de coraje, que son valores que en nuestras sociedades hemos perdido mucho. ¿Tienen límites, Claudio, en cuanto a las edades para entrar en el mundo competitivo? ¿A partir de qué momento se puede hacer? ¿Cuál es lo máximo? Porque de pronto muchos Tierra Adentro que hoy nos están viendo no han roto todavía ese tabú, o quizás hasta pena, que tienen un talento en una persona que tiene la discapacidad, pero que perfectamente puede ser una persona que aporte mucho en el tema deportivo. Sí, definitivamente nosotros, Rosendo, decimos que en el campo de juego todos somos iguales. Y realmente lo decimos porque la discapacidad intelectual no necesariamente está ligada a una discapacidad física. Y aquel que tiene la oportunidad de generar un entrenamiento y desarrollar sus destrezas físicas puede hacer mucho en el campo de juego. Respondiendo a lo que me comenta sobre la edad, pues en Olimpiadas Especiales nosotros atendemos a niños y adultos desde los 8 años de edad en entrenamiento y competencia. Evidentemente los niños menores de 8 años de edad con o sin discapacidad no les podemos exigir una disciplina deportiva de competencia. Y por eso siempre hablamos de que dentro de Olimpiadas Especiales a partir de los 12, 15 años de edad ya los niños y los jóvenes empiezan a competir. Y tenemos adultos, adultos mayores que están compitiendo de acuerdo a su capacidad física, de acuerdo a su rendimiento en diferentes áreas deportivas, que eso es muy importante. Y aquí quiero enfatizar, en Olimpiadas Especiales no hablamos de niños, hablamos de personas con discapacidad porque no solamente atendemos a niños, atendemos a jóvenes, atendemos a adultos. Y en Olimpiadas Especiales tenemos diferentes niveles de habilidad en competencia. Que eso también es muy importante porque no solamente buscamos, como te comentaba antes, el mayor rendimiento o la medalla de oro, sino que en diferentes niveles de habilidad cada atleta puede dar lo mejor de sí. Entonces aseguramos en series equitativas que los vamos a ubicar en los rendimientos que les corresponden de acuerdo a sus tiempos. Y de esta manera damos la posibilidad a más personas con discapacidad realmente de poder entrenar y de competir. ¿Cuáles son las disciplinas preferidas? O los deportes que quienes llegan y se integran a Olimpiadas Especiales van por esa mayor apuesta. ¿Hay algunas preferencias? Sí, por supuesto. Yo creo que nosotros como latinos tenemos en la sangre el fútbol. Así que definitivamente el fútbol es uno de los deportes más practicados en América Latina. Tenemos más de 70 mil atletas practicando y compitiendo en fútbol. Luego tenemos el atletismo como uno de los deportes también individuales de mayor participación en Olimpiadas Especiales. Y luego hay otros deportes como la natación, el baloncesto, que también es muy practicado, el béisbol, que en este caso pues realmente hablamos de softball, el voleibol, que también es practicado, el tenis. Y es la razón por la cual nosotros también tenemos relaciones con diferentes confederaciones. Por ejemplo, en el caso del fútbol con CONCACAF, con CONMEBOL, en el caso del tenis con COSADO, COTEC, justamente para que los entes deportivos de estos deportes puedan también apoyar no solamente el desarrollo de atletas de alto rendimiento, sino también el desarrollo del deporte para todos y la oportunidad para todos. Bueno, hablábamos justamente recién de educación. ¿Facilitan ustedes a nivel de la organización Olimpiadas Especiales y por el recurso que administran el envío de especialistas para trabajar áreas puntuales? Digamos en Honduras, aquí somos amantes del fútbol, el atletismo y natación. Sin descartar otros deportes que ahí van emergiendo. ¿Envían entrenadores? ¿Ustedes los traen bajo su responsabilidad de pago? ¿Cómo se está integrando el Comité Hondureño de Olimpiadas Especiales a la matriz que usted rectora en Ciudad de Panamá? Correcto, sí. Nosotros tenemos certificaciones para los entrenadores porque evidentemente un profesional en educación física, para llevar acá un entrenamiento con una población con discapacidad, tiene que tener ciertas adaptaciones en esa certificación que nosotros brindamos. Entonces, aseguramos a través de las certificaciones con personal técnico internacional que los entrenadores y los voluntarios, los profesores de educación física de cada uno de los países, en este caso del capítulo de Honduras, reciban esa certificación, primero para asegurar que están haciendo las adaptaciones correctas en cada uno de los deportes, pero también para generarles las herramientas necesarias para llevar una gerencia deportiva adecuada en el desarrollo del deporte. Entonces, sí, certificamos a nivel deportivo, certificamos también a nivel de salud, tenemos técnicos internacionales que vienen a concientizar primero a los profesionales médicos. De hecho, hace poco yo vengo antes de la entrevista de una alianza que firmamos con Por Salud, que es un aliado nuevo estratégico en Olimpiadas Especiales Honduras. Y esta empresa tiene varias clínicas a nivel nacional. Lo que nosotros estamos buscando, Rosendo, es primero concientizar al profesional de la salud de las necesidades y de la manera en que se debe tratar una persona con discapacidad, luego hacer un diagnóstico adecuado y posteriormente asegurar el servicio adecuado para esta persona y el seguimiento médico que necesita. Entonces, en términos de capacitación, no solamente capacitamos en deporte, capacitamos en salud y capacitamos también en educación. Contamos también con un currículo para los profesores, que era lo que te comentaba antes sobre asegurar una educación inclusiva de calidad. Y brindamos también herramientas y entrenamientos para que los profesores de colegios regulares, que no necesariamente son profesionales en educación especial, tengan ciertas herramientas que puedan servirles en el desarrollo de sus aulas de clase inclusivas. Está con nosotros esta noche al banquillo Claudia Echeverry, presidenta de Olimpiadas Especiales para América Latina. Una pausa, en breve continuamos. Si a la familia no se le acompaña, si a la familia no se le educa y no se le concientiza, la misma familia puede terminar escondiendo a su familiar con discapacidad, la misma familia puede terminar no entendiendo que tiene muchas oportunidades y encerrándose en un ciclo de pesimismo, en un ciclo en el que no realmente le están dando el acompañamiento o el apoyo necesario. Seguimos esta noche al banquillo con Claudia Echeverry, presidenta de Olimpiadas Especiales para América Latina. ¿Cómo llegó a la organización? ¿Cuáles fueron los motivos reales para involucrarse con un sector que es el 3% promedio de la población mundial con estos problemas? Correcto. Sí, bueno, buena pregunta. Yo hace 16 años estoy en la organización, soy administradora de empresas de profesión y en aquel entonces tenía una amiga que tuvo a una hija con síndrome Down y mi amiga empezó, como cualquier madre, a buscar cuáles eran las oportunidades para su hija con discapacidad en el país, en Panamá específicamente, donde yo radicaba y se dio cuenta que las oportunidades eran pocas, eran reducidas y empezó a investigar acerca de organizaciones internacionales que estuvieran llevando a cabo servicios o programas que le dieran mayores oportunidades a su hija con síndrome Down y de allí entonces pues ella identifica a Olimpiadas Especiales, el capítulo nacional en Panamá y de allí empieza a servir como voluntaria en esta organización. Su hija era una bebé, todavía no podía entrar, digamos, a recibir los servicios de la organización como tal pero ella decide voluntariarse y allí entonces me invita a ser parte de la organización yo conozco un poco más a fondo lo que es la organización, que no es solamente deporte que es, digamos, uno de los estereotipos que a veces las personas piensan porque nuestro nombre dice Olimpiadas Especiales Lo asocian a un evento deportivo Y es amplio, es mucho más amplio Exactamente, entonces bueno, yo igualmente pensaba que era solamente un evento deportivo y dije bueno, vamos a ir a un entrenamiento, a una competencia y allí me di cuenta que es mucho más que un evento deportivo que es un movimiento que realmente está buscando cambiar vidas y transformar no solamente la vida de la persona con discapacidad sino la vida de todas aquellas personas que le rodean y me tocó el corazón, me tocó la fibra, ver como todos estos madres, estos padres estos voluntarios que no necesariamente tenían a un hijo o a un familiar con discapacidad estaban todos unidos por un mismo fin que era el de mejorar la calidad de vida de estas personas y de concientizar a todos aquellos que ellos podían tocar y bueno, decidí entrar como voluntaria dentro de la organización dije bueno, haré este servicio por algunos meses, por algún tiempo y esos meses se convirtieron en 16 años de mi vida de los cuales no me arrepiento porque he aprendido muchísimo he tenido la oportunidad de conocer a grandes personas dentro de la organización tanto atletas como líderes, líderes de gobierno, líderes del entretenimiento líderes religiosos, de la empresa privada que han unido esfuerzos y han articulado y han cohesionado porque se han dado cuenta que en estos momentos de gran diversidad de diferencias, de guerra, que tanto nos necesitamos como seres humanos y como organizaciones, como Olimpiadas Especiales pueden promover esos valores que en las sociedades nuestras se han perdido Claudia, a nivel macro ya en la integración que tiene la organización se brindan apoyos cuando se descubren en ciertos nichos avances sustanciales a través de becas, incentivos para las familias que logran superar dificultades ¿Cómo manejan esa área que de pronto puede encontrar en Honduras una posibilidad de superación para ciertas familias? Bueno, realmente como te comentaba Rosendo nosotros trabajamos con diferentes aliados a nivel internacional, a nivel global y estos aliados tienen intenciones específicas de apoyarnos en áreas programáticas tenemos aliados que nos apoyan en el área de salud en el área de educación y en el área de deporte que son digamos nuestros tres pilares más importantes de ejecución y de acuerdo a la donación del aliado y al recurso que el aliado nos da nosotros identificamos cuáles son las oportunidades de desarrollo particularmente como oficina regional en América Latina de allí entonces cada una de las oficinas nacionales en este caso el capítulo de Olimpiadas Especiales Honduras recibe ciertos apoyos económicos de parte de la organización internacional que van dirigidos y restringidos al desarrollo de la capacidad de la oficina nacional para poder brindar mayores servicios ya sea a las familias ya sea a los atletas directamente o por qué no también a otras fundaciones o instituciones donde podamos desarrollar alianzas estratégicas ¿Es Estados Unidos como fue en su origen el que inició cuando hablamos de Olimpiadas Especiales el gran país de las oportunidades para apoyar a los países de América Latina? Bueno, definitivamente la organización inició en los Estados Unidos como te comentaba es una organización que fue fundada por la familia Kennedy es una familia muy reconocida en los Estados Unidos que moviliza muchas voluntades y que sigue siendo la familia que representa y lidera la organización la señora Eunice, nuestra fundadora, falleció lamentablemente ya hace unos años atrás sin embargo Timothy Schreiber Kennedy que es su hijo sigue liderando la organización a nivel internacional y es una familia muy comprometida de hecho el esposo de la señora Eunice fue el fundador de Cuerpo de Paz que también es una organización a nivel internacional de un cuerpo voluntario que va a zonas rurales y que apoya entonces definitivamente sigue siendo Estados Unidos un cuerpo muy importante y un músculo muy importante de la organización a nivel de apoyo financiero pero definitivamente sabemos que en cada uno de los continentes y en cada una de las regiones hay recurso económico y hay recurso humano valioso que necesitamos poner sobre la mesa para darle el acompañamiento necesario en el ciclo de vida completo a estas personas con discapacidad intelectual bueno y aquí encontramos un elemento clave que no es ley que de pronto en América Latina acostumbramos a tener normativas para todo y para casos puntuales como este se expresa más a través del voluntariado como sus fundadores lo idearon y lo planificaron para el futuro es correcto Rosendo no todo se trata de leyes es muy importante el voluntariado de hecho la organización a nivel internacional se apoya en gran medida al 80% de personal voluntario y es allí donde nosotros hacemos una convocatoria también a la comunidad en general para que se acerque y de acuerdo a las diferentes expertices las diferentes profesiones que cada uno de los que componen la sociedad pueda brindar entonces ese aporte ese granito de arena para apoyar a esta población con discapacidad definitivamente que la movilización de voluntades es muy importante nosotros hemos hablado siempre de que nuestros gobiernos todos en América Latina han ratificado como te comentaba anteriormente la convención de los derechos de las personas con discapacidad sin embargo esa ratificación no se puede quedar en el papel a veces la política pública tiene que ser empujada para llevarse a la acción y en la mayoría de los casos se necesita un recurso humano importante que como te comentaba pues en Olimpiadas Especiales trabajamos casi que a un 80% con voluntarios y en los primeros momentos de la vida cuando en el tema familia se descubren estos casos como trabajarlos que les dice la experiencia en el área educativa ante las dificultades que enfrenta un núcleo familiar no acostumbrado a un contacto con una persona que aquí alguien dice es diferente pero de pronto el concepto está mal empleado que tiene esa discapacidad planteémoslo así bueno realmente por la experiencia en Olimpiadas Especiales sabemos que para cualquier familia traer a un hijo recibir mejor dicho a un hijo con discapacidad es un desafío y es un choque importante en el primer momento sobre todo porque las expectativas que se dan en términos del acompañamiento médico de los doctores de expectativas de vida de lo que se puede lograr con el hijo de los desafíos que van a enfrentar es una noticia pesada y difícil para cualquier padre o madre en el primer momento en el que la recibe y por eso es tan importante que organizaciones como nosotros y que el mismo estado que debe ser garante de que esta familia a este núcleo familiar y ese nuevo ser humano que nace tenga el acompañamiento necesario desde el primer momento desde su primera infancia nosotros siempre hablamos de que los siete años de vida de cualquier niño tanto regular como con algún tipo de discapacidad es el más importante y el más crítico porque es en el momento en el que se desarrollan sus habilidades motoras sus habilidades cognitivas pero no solamente las del niño sino también las habilidades de la familia para poder darle el acompañamiento necesario si a la familia no se le acompaña si a la familia no se le educa y no se le concientiza la misma familia puede terminar escondiendo a su familiar con discapacidad la misma familia puede terminar no entendiendo que tiene muchas oportunidades y encerrándose en un ciclo de pesimismo en un ciclo en el que no realmente le están dando el acompañamiento el apoyo necesario entonces es muy importante que las familias reciban ese ese apoyo reciban esa educación reciban también esa concientización y que al final se conviertan en el motor y en el mayor apoyo para sus hijos o sus familiares con algún tipo de discapacidad ¿Qué ayuda se puede encontrar Claudio en sectores como las iglesias por aquello de la orientación del apoyo de la guía y hasta por el conocimiento que algunos de los líderes han vivido a lo largo de su proceso educativo? Sí bueno yo creo que todos como seres humanos independientemente de cuál es la instancia mayor en la que creemos en momentos difíciles de nuestra vida cuando estamos enfrentando algún obstáculo nos acercamos más a la fe y pensamos que hay que hay una instancia una energía más allá que nos puede ayudar a sobrellevar ese momento difícil entonces definitivamente yo pienso que la iglesia independientemente de cuál iglesia sea y de cuál religión puede ser un acompañamiento importante para aquella persona que el padre aquella madre que recibe que acoge en su seno a un hijo a un familiar con discapacidad pueden ser definitivamente un aliado importante para acoger también a esa familia a ese núcleo familiar y brindarle el apoyo necesario está con nosotros esta noche al banquillo Claudia Echeverry presidenta de Olimpiadas Especiales para América Latina una pausa en breve continuamos seguimos al banquillo con Claudia Echeverry las alianzas son claves para encontrar el apoyo y aquí es un apoyo mutuo así es caso que desarrolla la fundación Teletón con un respaldo histórico que ha dado en el país recuperando y respaldando a muchas familias que se sentían agobiadas por tener un familiar con discapacidad ustedes eso como lo orientan y como lo trabajan a nivel de Olimpiadas Especiales y es que en Honduras desarrollo e inclusión social que es el área que maneja esto Claudia si efectivamente Rosendo para nosotros es muy importante poder articular los diferentes actores del Estado y de la sociedad para cohesionar diferentes acciones y estrategias que nos permitan llevar a cabo nuestros servicios de una manera mucho más amplia es por esa razón que definitivamente para nosotros las alianzas estratégicas son un punto clave para asegurar esa expansión y esa articulación porque no podemos ser expertos en todo yo creo y soy fiel creyente de que cada uno debe tener una cobertura y debe poder aportar de acuerdo a su experiencia en un área específica nosotros como Olimpiadas Especiales hemos desarrollado ciertas alianzas de hecho el día de ayer yo estuve en una reunión con la viceministra de desarrollo social y con el director también del área de discapacidad de esta secretaría y estuvimos conversando un poco acerca de la necesidad de estrechar y fortalecer los lazos que venimos desarrollando desde hace ya muchos años entre Olimpiadas Especiales y la secretaría y de poder entonces afianzar conocimientos recursos y poder visibilizar lo que está pasando en Honduras en términos de la discapacidad ayer hablábamos de que es muy importante comentar y hacer del conocimiento público la incidencia que existe a nivel de la población hondureña en términos de la discapacidad y no solamente de la discapacidad intelectual sino de la discapacidad en general hablábamos de que aproximadamente el 9.5% de la población tiene algún tipo de discapacidad y esto pensando en los censos que a veces en nuestros países de América Latina son muy discutidos definitivamente son sesgados no tienen las preguntas correctas o a veces la persona que está haciendo el censo no tiene la capacidad de discernir o de darse cuenta si dentro del núcleo familiar cuando está haciendo la entrevista hay una persona con discapacidad qué tipo de respuesta recibe de quien está llenando el formulario entonces hay muchos desafíos en términos de la identificación de dónde están estas personas con discapacidad en un test de estos Claudia que se aplican y como va de área en la cual se hace la consulta qué elementos son claves consultar para tener la seguridad de que hay una discapacidad que no necesariamente es motora que es lo que normalmente nosotros asociamos aquí hay un escenario enorme si yo creo que es muy importante la parte previa a la consulta y digo la parte previa porque hay que educar a la comunidad acerca de por qué en esa consulta estamos incluyendo preguntas que tienen que ver con la discapacidad porque si nosotros no educamos a la comunidad y no sensibilizamos también a la comunidad lo que termina sucediendo es una dos cosas Rosendo la primera que la familia encuestada pueda tomar la decisión por diferentes razones estereotipos paradigmas miedo etcétera de esconder que tiene un miembro de la familia con discapacidad y simplemente no hacerlo parte de la encuesta genera pena claro que pasa en muchas comunidades que es normal cuando no se ha hecho la concientización y la sensibilización y por otro lado lo que puede suceder también es que no queda claro para la persona que está respondiendo la encuesta las preguntas en términos de si tiene un miembro de familia con discapacidad qué tipo de discapacidad porque a veces ni los mismos miembros de la familia saben o tienen identificado exactamente cuál es el tipo de discapacidad que tiene su miembro de familia entonces yo creo que la educación y la sensibilización y la concientización previa a este tipo de censos o a este tipo de consultas nacionales es sumamente importante y definitivamente también asegurar que quienes están haciendo las encuestas los encuestadores tengan la capacidad también de conectar con la persona que están entrevistando para asegurar que las respuestas son fidedignas y que la persona se siente en la libertad y en la confianza con esa empatía de explicar si tengo un miembro de mi familia con discapacidad tiene esta o aquella discapacidad y asegurar que realmente están siendo visibilizados que logró cotejar en el país en estos días bueno me he dado cuenta que hay una gran voluntad de apoyo que hay gran desconocimiento aún acerca de la existencia de la población con discapacidad que hay que llegar a muchas más zonas rurales del país que las personas con discapacidad en zonas alejadas están teniendo muchos desafíos hablábamos de personas con discapacidad motora por ejemplo parálisis cerebral que durante toda su vida han vivido arrastrados en su casa que a veces son casas de tierra con pisos de tierra porque no han tenido la posibilidad de acceder a una silla de ruedas porque no han tenido la posibilidad sus familias de acceder a una feria de salud donde se les permita diagnosticar y darle un seguimiento adecuado a sus miembros de familia niños con discapacidad que no tienen el acceso a las escuelas al ambiente escolar hay mucha deserción también evidentemente del niño con discapacidad porque llega un momento en el que el maestro dice bueno este niño ya que más puedo hacer por él o que más puede dar el niño y terminan desescolarizados en sus casas sin posibilidades de un mayor desarrollo entonces veo mucha voluntad pero también mucho trabajo por hacer y en el marco de toda esa evaluación que se ha hecho como encontró la bioolímpica donde está el área que también la vincula con olimpiadas especiales y que es el centro de preparación del atleta está dándose la verdadera inclusión ahí no existe la discriminación o el apartar para que otros si tengan esos espacios que deben ser de acuerdo a la ley respetados la verdad que sí yo considero y por la vivencia del tour que hicimos y del recorrido si se está dando la verdadera inclusión se le está dando el acceso a los atletas y a las personas con discapacidad que hacen parte de olimpiadas especiales de poder disfrutar y de poder dar uso o hacer uso de las instalaciones de la villa olímpica entiendo que esta villa fue construida hace ya varios años atrás para unos Juegos Centroamericanos que se desarrollaron en Honduras y debo decir que están en muy buen mantenimiento vi la piscina olímpica las sedes que es una piscina que está bastante nueva en muy buenas condiciones las sedes de gimnasia de fútbol de voleibol y realmente puedo decir que me voy satisfecha de ver como la población que nosotros atendemos con discapacidad tiene un acceso real y merecido a estas instalaciones como cualquier otro otra persona de la comunidad es decir que espacio para seguir preparando nuevos campeones los tenemos espacio hay yo creo que en nosotros como olimpiadas especiales ahora está el desafío de empezar a brindar nuevos deportes en este momento tenemos ocho deportes de desarrollo y competencia pero como te comentaba al principio son 32 de los cuales 23 son de corte de verano así que nuestra intención es poder acercarnos a las diferentes federaciones del país federaciones deportivas para asegurar poder tener también el apoyo voluntario de técnicos de estas federaciones que nos permitan brindar mayores oportunidades de entrenamiento en esa misma villa olímpica en otros deportes que todavía no estamos ofreciendo aquí para el país es más verano va por supuesto irse a México a Chile Argentina ahí podemos llevar atletas hondureños para que se preparen porque de pronto pueden ser sorpresa en los olímpicos en las olimpiadas especiales de invierno por supuesto es una posibilidad yo pienso que si se les da la oportunidad como decía antes de desarrollar sus destrezas nosotros tenemos atletas que son de muy alto rendimiento que de hecho compiten en otras instancias de mayor competencia y de mayor rendimiento y han dado muy buenos resultados y muy buenos frutos y yo estoy segura que Honduras no es la excepción y que si nosotros le brindamos esa masificación al deporte que es lo que buscamos en olimpiadas especiales que el deporte mueva masas que el deporte sea masificado y que el deporte sea para todos vamos a poder llegar no solamente a las grandes ciudades de Honduras sino a los 18 departamentos del país Claudia le agradezco feliz noche muchas gracias Rosendo gracias por la invitación con nosotros esta noche al banquillo Claudia Echeverri presidenta de olimpiadas especiales para américa latina por su sintonía muchas gracias ¡Gracias! Gracias.